Juan Manuel, beso, beso, beso Juan Manuel ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Suerte Marcelo, Marcelo Marcelo, tu visita en Salta Marcelo, Marcelo Marcelo, ¿qué significa tu visita en Salta? Dos segundos Estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento venir con todo mi equipo para para ver si podemos lograr hacer el programa en el mes de junio en el mes de julio acá en Salta estuvimos viendo el estadio de Elmi así que esperemos traer dos fechas acá de un nuevo programa que vamos a hacer en el marco de los 30 años que se llama Genios de la Argentina que hemos hecho ya casting acá en la ciudad de Salta y en toda la provincia y nos ha ido muy bien así que ojalá podamos venir a Salta como venimos allá en la gira de Ritmo de la Noche allá en el año 1999 ¿Este parece el museo? Espectacular, la verdad que el museo de la historia de Güemes hecha como está hecho acá me parece increíble así que felicito, lo felicitaba recién al gobernador y a todos porque es maravilloso ver la recreación de los cuadros que uno ha visto tan importantes de Güemes recreados acá en este museo y toda la casa donde le he vivido es muy emocionante ¿Vas a ser candidato Marcelo? No lo sé, no lo sé hoy estoy pensando fundamentalmente en el programa y en ayudar a que a que podamos salir adelante y estemos mejor con los argentinos ¿Con Urtubey qué te una políticamente? Bueno, primero creo que integramos un pensamiento una coincidencia a nivel de pensamiento en cuanto a en cuanto a los objetivos de la Argentina que queremos las visiones que tenemos son muy parecidas de lo que queremos siento que ambos somos declarados peronistas y eso es muy importante también y bueno y tenemos una visión parecida de lo que está pasando Yo lo veo muy complicado lo veo muy complicado la situación social veo muy complicada la situación económica y ojalá que podamos salir rápidamente de esto ¿Cómo ve la gestión de Juan Manuel Urtubey en Salta? La veo muy bien yo siempre soy una persona que lo he valorado mucho a Juan Juan es una persona que ha hecho una muy buena gestión acá en Salta y siempre siento que tiene una además una proyección nacional es un dirigente de peso a nivel nacional ¿Lo llevaría hasta bailando? Depende de él no sé si quiere no sé si se debe bailar lo que vi que tirando al lado de básquetbol no es muy bueno pero por ahí bailando es mejor P.E.T.M. 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 P.E.T.M.